Bien llegado de la Embajada de Venezuela, José Luis Esper, diputado nacional, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Estaba en la Embajada recién? Sí, sí, estuve en la Embajada con Elisa Trota, que sería la embajadora... Va a estar con nosotros en un ratito acá también. Ah, qué bueno. Sí, estuve con ella y después estuve solo, caminando por los alrededores, estando con la gente, también me encontré con... Ahí está la senadora... Sí, sí, estuve ahí como ciudadano, la verdad que no quería estar ahí con los venezolanos porque... Corino Machado le agradeció a mi ley en estas últimas horas el apoyo del presidente argentino. Estamos bien, estamos bien. Los que luchamos por la libertad desde siempre, no podemos más que acompañar la lucha de los venezolanos contra el genocida narcotraficante de Maduro. Así que por eso estuve hoy, hace un rato, con la gente que estaba afuera de la Embajada de Venezuela para acompañarlos porque, como hermanos latinoamericanos, lo que nos une, primero que nada, es la libertad. Ahora, ¿Maduro les dice fascista a mi ley? ¿A ustedes también acá hay algunos de la oposición que les gritan fascista? Yo no sé por qué Maduro le dice fascista a mi ley. Yo sí le puedo decir a Maduro y todos los que lo conocemos o conocemos el régimen maduro, que es un régimen asesino, narcotraficante, violento, corrupto, que ha generado un verdadero genocidio social. Maduro ha hecho algo que está en el centro de por qué Maduro pierde la elección de hoy, y si la gana es porque hay fraude, que ha roto a las familias. Sí. La cantidad de gente en Argentina que está rota porque tiene a las familias lejos, son cientos, cientos y miles, por no decirte, millones de venezolanos. Entonces, esto de haber roto a las familias es un experimento social genocida, pero muy loco. El factor clave, ¿no?, tal vez, de esta elección es lo que está diciendo el diputado Espert, ¿no?, en Venezuela. Ocho millones de venezolanos fuera del país. Luis, vamos con Marcelo Peláez a la embajada donde están los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, y que la mayoría, además, no pudo votar, lamentablemente, ¿no?, de 220.000, creo que votaron muy pocos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí muchos están celebrando por adelantado, y aquí en la zona sobre Luis María Campos sí que hay colectivos, y son las líneas que pasan al compás de los festejos de la gente, y aquí suenan las bocinas, hay muchas banderas tricolores, globos, todos los cánticos que refieren a una eventual victoria de la unidad opositora. Muchos policías aquí en la zona, pero todos con el propósito de ordenar el tránsito para que los manifestantes no corten la calzada de la avenida Luis María Campos. Aquí está la senadora Carolina Lozada, con quien vamos a dialogar, estamos en vivo. Senadora, aquí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué representa este clima que se está viviendo aquí? Las ganas de tener libertad de la gente, del pueblo venezolano que está hace muchísimo tiempo, reprimido, tanta gente que se ha tenido que ir de Venezuela. Acá hay mucha gente que me dice, si se va Maduro mañana voy, mañana me voy a mi casa. Amo Argentina, pero mañana me voy a mi casa, quiero ver a mi familia, quiero volver a ver el lugar en donde crecí. Y quieren volver a... también para poder empezar a reconstruir un país, porque no nos olvidemos que Venezuela durante 25 años de esta dictadura que ha tenido, tienen que volver a reconstruirse ahora como país, y saben que ha quedado todo muy mal. Bueno, ojalá muy pronto salgan a reconocer la derrota, porque recién escuchaba a María Corina Machado, que recién hablaba también con gente que es la vocera de María Corina, que me decía que en 24 estados están doblando directamente, que están realmente arrasando absolutamente todo. Pero también hay muchas amenazas de parte del régimen de Maduro para mucha gente. Hay 5 personas que están detenidas, hay 2 personas que están desaparecidas en este momento en Venezuela. Vengo recién del centro de cómputos que hay acá en Argentina, en donde hay también un observatorio del cumplimiento respecto de los derechos humanos, y me informaban eso. A ver, respecto de esos derechos, ¿cómo puede ser que solo hayan habilitado a votar a 2.600 personas sobre un eventual padrón que supere las 200.000 en nuestro país? Bueno, pasó en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo. Es parte de la voluntad del régimen de no querer cambiar, es parte de la voluntad del régimen de querer hacer fraude. El primer fraude es justamente no dejar votar a la gente. Además, vos fíjate que un dato que nos decían en el centro de cómputos, incluso en algunos lugares, ha votado de ese padrón chiquito el 44%. Y uno dice, ¿cómo puede ser que solamente menos de la mitad haya ido a votar, sabiendo que son tan pocos los que tenían la posibilidad? Los padrones son viejos, no han dejado que se actualicen. Entonces, al tener padrones viejos, hay gente que falleció, hay gente que se mudó a vivir a otro lugar. Bueno, así estamos, pero pese a todo eso, tenemos muchísima fe en que Venezuela pueda ser un país libre. ¿Sabés que este hombre se puso detrás tuyo y a todo lo que decías asentía? ¿Hace mucho que vino a vivir aquí? Tengo, voy a cumplir tres años aquí. Vine por una operación porque en realidad en Venezuela no pude hacérmela por la cantidad de dinero que costaba. Agradecido estoy de Argentina que ya estoy operado, estoy sano y dispuesto a regresar. Y sabemos que ya triunfamos. Vamos a cobrar porque ya ganamos, ya ganamos. Gracias, senadora, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, y aquí seguimos a los bocinazos, los que pasan por aquí para apoyar a los venezolanos que han venido a montar guardia hasta el momento en que estén los resultados definitivos frente a la embajada de Venezuela, aquí en Buenos Aires, sobre la avenida Luis María Campos. Volvemos enseguida, Marcelo Peláez, allí con el clima, ¿no? De los venezolanos, diputados, esper, que están como entusiasmados, pero todavía no hay datos oficiales, no hay como un entusiasmo generalizado. Yo te repito lo que te decía antes, si gana Maduro es porque hay fraude, no tengo la menor duda porque los datos... Pero él se encargó de decir, no, tienen que aceptar el resultado de las elecciones, si quieren paz, acepten el resultado. Falará que la gente no lo acepte si es que gana Maduro, porque solamente gana Maduro con fraude. Dicho esto, que la única manera que Maduro gane es con fraude, porque ha roto todo, además, insisto, a las familias. Algunas cosas para rescatar lo que yo viví hace un rato ahí, estando cerca de la Embajada de Venezuela. Uno es el amor de los venezolanos por Argentina y por los argentinos. Están tan agradecidos a cómo lo hemos recibido en Argentina, sin ningún condicionamiento, con todo el amor del mundo. Y ellos, a de paso, ellos, hay que reconocerlo también, nos han retribuido ese afecto y cariño con lo cual lo hemos recibido de manera muy grata, porque yo he conocido profesores venezolanos de primera categoría, personas de trabajo, analistas de sistemas, ingenieros, pero de primera categoría, educadísimos. Segunda reflexión, la policía... Ahora, perdón, ¿cómo está la región para que seamos el hospital de la región? ¿Cómo está Venezuela para que venga a atenderse a la Argentina? Por eso me preguntaban a mí cuando gobernaba el quinceañerismo, ¿hasta dónde se puede caer? Mirá, se puede caer hasta el lugar que te imaginen, porque como los países no desaparecen, un país puede ser infinitamente miserable como Venezuela. Por eso era importante que termináramos la tragedia quinceañerista en Argentina y afortunadamente ganó el presidente Melec. Lo de nuestra generación nos tocó vivir esos 25 años. A todos los de nuestra edad nos tocó vivir de contar estos 25 años de chavismo y ver cómo Venezuela fue diluyéndose. Fuimos contando como primero venían un millón, después dos millones, después se fueron tres millones. Si algo que vimos y no nos puede contar nadie, lo contamos en tele, fue esto, ¿no? 25 años. Y te digo, si seguíamos así nosotros con el quillerismo, íbamos a ver lo mismo que veíamos de Venezuela, pero con argentinos yendo despavoridos a cualquier lugar del planeta con tal vida de Argentina. Menos mal que la sociedad se despertó y tenemos un presidente liberal. Muchos se fueron, muchos se fueron, es parte. No, muchos hijos, millones, no. Pero hay muchos que tienen a los chicos afuera, España, Italia. Por eso le digo, todo podría haber sido peor. O sea, ustedes abonan la teoría de que todo puede ser peor en los países. Como no desaparecen, si te equivocás, podés ser infinitamente miserable. Así que por eso me parece importante lo que ha ocurrido en Argentina. Dicho sea de paso, repito, excelente el comportamiento de la policía, recién en la embajada, excelente el comportamiento de la gente, ¿no? Brásicamente había venezolanos, un respeto total por el cordón policial armado. Ninguno violentaba el cordón armado, la verdad que espectacular. Me saco el sombrero por ellos, ¿no? Estamos mostrando también las imágenes que ocurrieron hace un ratito nada más. Los colectivos chavistas, ¿no? Que son los que estamos mostrando en imágenes. Ahí Caro Amoroso estuvo en vivo y mostró cómo se movilizan, ¿no? Para atemorizar a la gente, para presionar. Ya con el discurso de que ganó Maduro, ¿eh? Porque puso el micrófono caro, preguntó. ¿Y qué decían? Que había ganado Maduro y que ellos eran los encargados, además... De mantener la paz, básicamente, ¿no? Adelantándose una posible movilización de la oposición, es que el chavismo desplegó todo su aparato, que no se había visto durante la jornada de hoy. Esto hay que decirlo. Pero la verdad fue una jornada muy calma, muy calma. La oposición y el oficialismo lo reconocieron. Y estos grupos de choque y de violencia que en los últimos años estuvieron tan presentes en Venezuela, no habían estado durante la jornada de hoy, pero sí se desplegaron y se están desplegando a esta hora en distintos puntos de Caracas. Vamos con Caro Amoroso. Caro, volvemos con vos. Estamos viendo las imágenes de los colectivos chavistas. Y te tenemos a vos también. Sí, estamos en la puerta del centro de votación en cuestión, del centro de votación al que hacía referencia el Andrés Bello. Disculpen, ¿estamos en vivo para Argentina? ¿Qué acaba de suceder aquí? Hemos visto la avanzada de los grupos motorizados. ¿Qué pasó? Bueno, ellos siempre pasan con ánimo de intimidar, de crear caos. Se fueron, creo que se fueron tranquilos, sin causar mayor problema. Y bueno, estamos esperando los escrutinios a ver que... ¿Volvieron a venir aquí las personas que se estaban manifestando ustedes? Sí, bajamos muchos a defender el voto. ¿Viven por aquí, por el centro? Muy cerca. Sí, muy cerca. ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en esta noche? Para nada. Queremos defender hasta el final porque ya estamos cansados suficiente. Esto no da para más. Sí. ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Cuál es su sueño para su país? Un 100%, un mejor futuro para mi hija. Pasó parte de su infancia, su juventud, sin poder vivir lo que vivimos la generación anterior. Queremos un país libre, con oportunidades, progreso, donde los derechos valgan. O sea, que puedas ejercer tus derechos sin miedo. Queremos eso. ¿Qué están reclamando aquí? Estoy viendo un despliegue de las fuerzas de seguridad en la puerta. Obviamente ya han cerrado bastante los comicios. ¿Qué están esperando o reclamando ustedes aquí? Eh, resguardando en cierto sentido los votos. Que se haga un primer acta, se haga el escrutinio, que coincida en ese primer conteo con la máquina, pues que no haya ninguna diferencia. Y resguardar más que todo, pues. ¿Cuántos hijos tiene? Una hija. ¿Una hija de cuánto? Tiene 21 años. ¿Pensaron en irse del país? ¿Pensó su hija en irse? Eh, sí tuvimos ciertas dudas, pero no, a la final estamos luchando desde acá. Mi hija está estudiando. Creemos que puede haber un cambio y que valdrá la pena todo este tiempo de sacrificio aquí en Venezuela. ¿Esperan que los resultados se conozcan esta noche o están preparados para esperar? Esperamos. Es una noche, va a ser una noche bastante larga, pero aquí estamos. Se van a quedar despiertos toda la noche, si es necesario. Sí. Gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de la gente que está dispuesta a quedarse toda la noche. Toda la noche. Fíjate vos, un fuerte despliegue en este centro de votación donde más temprano se habían producido algunos disturbios con algunos motorizados que habían pasado por aquí. Estos colectivos a los que hacíamos referencia y que vimos desplegados, te diría, en toda su magnitud por esta misma calle. Más temprano se habían generado algunos disturbios menores a lo que vimos nosotros. Libertad. Libertad. Queremos libertad. Democracia. Estamos cansados de vivir 25 años en dictadura. Queremos libertad. Yo no me quiero ir de mi país. No me quiero ir. Yo no me quiero ir. Así como Argentina fue libre, Venezuela va a ser libre también. En el nombre de Dios. Yo creo en Dios. Libertad. 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 Libertad, carajo. Libertad. 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 ¡Viva Venezuela libre! ¿Cuántos años tenés? 27 años. No sé. No sé qué es democracia. Yo no sé qué es democracia. Viví en mentira. Y va a caer. Ya cayó. Y así como Argentina, Venezuela va a ganar. Va a ganar. Y va a caer. Venezuela en el mundo. Y ya cayó. Este gobierno ya cayó. Bueno. Son impactantes los testimonios. Amedrentación. Amedrentación a los años. Volvieron a venir. Las motos. A ver. ¿Vuelven las motos? A ver. Otra vez las motos en vivo. A ver. Vuelven las motos. Mirá. Vuelven las motos. Qué barba. Sí. Son los colectivos chavistas. Mirá. A ver, claro. Es máxima la tensión. Sí. Estamos viendo nuevamente las motos. Y los cánticos entrecruzados, ¿no? Por un lado, de quienes vitorean a Maduro. Y por otro lado, de quienes dicen libertad, libertad. Al grito también de Venezuela. Venezuela. Muchísima gente muy joven. Gente que incluso te dicen, no he vivido otra cosa que no sea un gobierno chavista. Han sido menos, ha sido menos la cantidad como han visto ustedes desplegada aquí. Pero volvieron las motos, volvieron los motorizados. Son impactantes los testimonios que estamos recogiendo aquí en las inmediaciones de este centro. Es un grito desesperado, ¿no? Después de 25 años. Dicen, yo no me quiero ir. ¿No? La verdad que es emocionante, Caro. Hola. ¿Cómo están? Estamos en vivo para Argentina. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. ¿Venís al centro y te vas a quedar aquí hasta que cierre todo? Sí. Bueno, en teoría al centro. Sí, cerró. Ya cerró. Pero igual estamos aquí. Hasta que termine todo el proceso. Sí, exacto, firme. Estamos ordenándolos para ser testigos del escrutinio, para defender nuestro voto, para ejercer nuestro derecho por nuestra libertad en Venezuela. ¿Tenés temor por lo que pueda pasar aquí en la calle? Tenemos miedo, pero al mismo tiempo estamos aguerridos. O sea, tenemos sobre el miedo una fe enorme. Nadie nos mueve, nos han querido venir a amedrentar, hirieron a un chico, pero no importa. Aquí estamos para adelante fuertes, aguerridos. ¿Te quedarías toda la noche si es necesario? Sí, me quedaría toda la noche. Perdón, tuvimos un problema con la luz. ¡No dime el mundo, queremos que se vaya maduro, vale! ¡No, no, no! Bueno, estos son los gritos aquí. Fuertísima la imagen, fuertísimos los testimonios. ¡Siete años fuera! ¡El que está para votar! Claro, te interrumpo un segundo el relato, nada más. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mucho gusto, mi nombre es Saray. ¿Volviste para votar? Sí, estaba en Chile, me encontraba viviendo el pal paraíso, señores, y regresé después de siete años para votar por mi país. Porque la responsabilidad de nuestra generación, nuestra generación. Así que, ojo, si estás por allá, ve a tu centro de votación y vamos a apoyar. Bueno, y a todo esto, vivís hace siete años en Chile, me imagino que ayudas a tu familia aquí. Sí, sí, todos estos años, trabajando desde cero, siendo profesional, con tres carreras, me fue, me emigré, hice todo lo que era posible y regresé, porque sí, porque depende de nosotros. ¿Y no tenés miedo? No, para nada. Ya nosotros no tenemos miedo, míranos, míranos. Ninguno de nosotros tiene miedo, ninguno. Ninguno, ninguno. Ya que no hemos avanzado lo mismo, estamos avanzados de estudiar, graduados, no sigo nada. ¡Bien! ¡Bien! En Córdoba, 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 está mi mamá desde hace seis años y no lo veo a mi hermano, vive en todo el Buenos Aires, tampoco lo veo desde hace cuatro años, es mecánico. No, tiene lo único que hacía era arreglar aires y se tuvo que ir a Argentina porque tiene un poco de años que no viene y ya quiero que mi familia venga. Eso es todo. Gracias. Este gobierno ya cayó, gritan, las familias partidas. De la gente con sus familias en el exterior. Sí, sí, las familias partidas completamente. Gonzalo, vos tenías un dato de último momento. Sí, exacto, Fran, porque no es oficial nuevamente, pero los distintos veedores que están acompañando al gobierno de Nicolás Maduro ahora informan que extraoficialmente los resultados estarían en por lo menos dos horas. Esto es lo que está esperando y lo que está barajando ahora el gobierno chavista. Dos horas como mínimo en lo que están esperando. ¿Cómo será ese momento, claro, no, de un gobierno que tenga que reconocer que se tiene que ir? Los gritos de la gente, ¿no? La gente joven, a ver ahí, ¿llegó la policía? A ver, Caro. A ver, estoy tratando de pasar, perdón. No es al interior usted como ustedes quieran. Tienen que esperar. No, 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 no. Ven acá, un momento, ya va. Ajá. Ya va, un momento. Pero, bueno, no, 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 no. Los testigos se tienen allá de esto también, no tienen que esperar, no tienen que esperar. No, 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 no. No, 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 no. Dejame hablar, ya va. Ya va, no, no, déjame hablar, ya va. ah entonces aquí hay que atender a uno también no ven acá no mantenga la calma mantenga la calma está en la escuela no, pero hay testigos si tenemos que estar allá adentro todos, todos los testigos que es lo que buscan señora señora estamos defendiendo nuestro voto claro, tienen que revisar los votos adentro que es lo que pidió Corina Machado que Corina Machado pidió que la gente controle el voto que están autorizados por la constitución que estuvieran en los centros que estuvieran en los centros señora, se puede acercar vamos a defender a nuestra Venezuela, vale señora, que es lo que quieren ustedes cuál es el reclamo que le están haciendo a los oficinos yo te decía, si allá adentro hay testigos, porque hay varios aquí afuera si hay personas que le venían de estar allá adentro, contando los votos uno sobre otro porque te lo digo de que vamos a ganar, vamos a ganar y Venezuela va a ser libre libre ya basta de tanto ya basta de tanto que nuestros hijos se hayan ido del país queremos pasando hambre tanto danificado que hay por la calle ya estamos cansados de esto queremos la libertad ¡Venezuela es libre! ¡Libre! ¡Vamos a libertad! ¡Libertad! 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 Hay personas que están afuera ¡Libertad! 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 Los capitanes, los radares, los movilizadores que van haciendo la tarea y también invitando a los ciudadanos que son los responsables también y así lo han transmitido defender su propio voto ha llegado esta hora que es la etapa crucial y este es un momento en el cual nosotros queremos pedirle a todos los venezolanos que se queden en su centro de votación que estén allí en comunidad necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación acompañando a los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y cuáles son sus derechos en el momento que llegan las 6 de la tarde y no hay cola como ya ha ocurrido se cierran los centros ya estamos recibiendo actas ya estamos recibiendo actas hemos luchado y trabajado por un momento que llegó la gente hizo su trabajo con todos los obstáculos y todas las restricciones fue votar en familia, cívicamente tenemos muy pocos casos de violencia a lo largo del día este es el momento más crítico y la mejor forma de defendernos es con la presencia ordenada de todos en los centros de votación no están solos no están solos el mundo está con nosotros todos, créanme todos los 24 estados están batiendo récord esto es muy... esto es histórico ¡Bravo! bueno, ahí está la líder Corina Machado marcando claramente y pidiendo y exigiendo a los venezolanos que se queden en sus centros de votación esto es lo que está reclamando tenemos también a Maduro Hijo que escribió en las redes sociales esto Nicolás Maduro Guerra es el hijo del dictador Maduro dice las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña victoria del pueblo venezolano feliz cumpleaños comandante Chávez atención con este mensaje que está diciendo el hijo de Maduro el hijo de Maduro pone lo repito las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña victoria del pueblo venezolano feliz cumpleaños comandante Chávez está dando a entender que ganó Maduro esto es lo que escribe el hijo el feliz cumpleaños es porque hoy 28 de julio es justamente o hubiese sido el cumpleaños de Hugo Chávez y por eso fue el pretexto oficial de poner la fecha de las elecciones en este mismo día pero es el primer comunicado oficial y público sin dar números pero muy fuerte el mensaje del hijo de Nicolás Maduro es clave esto de que puedan los venezolanos realmente certificar el conteo de votos voto por voto como dijo Corina Machado podrán hacerlo papelito por papelito difícil por lo que veíamos en las imágenes también de la cronista de TN donde no dejan entrar ahí a los que deberían estar contando los votos de manera imparcial y no solamente los delincuentes que rodean a Maduro yo estoy convencido que la única manera que Maduro puede ganar en el día de hoy es con fraude ahora si eso fuera así eso demuestra que a Maduro no hay manera de sacarlo del poder sino por la fuerza si hubiera fraude ¿por la fuerza qué sería? ¿que los gobiernos de la región hagan algo? ¿por qué? pero no hay no está eso dando cuenta lo lamento mucho lo lamento mucho porque eso debería ocurrir el pueblo de Venezuela no se merece esto ¿pero qué podría ser el gobierno argentino por ejemplo el gobierno de la ley? solo no obviamente nada solo no es una cuestión de la región uno no puede tener gobernando un país a un genocida como Maduro un narcotraficante como Maduro un hombre que solamente gana elecciones con fraude eso no es nada eso es un experimento Lula y Petro parecen haberse cansado también de Maduro no sabemos hasta qué punto de la única manera que este delincuente puede ganar es con fraude lo cual demostraría una vez más que no hay manera de sacarlo a Maduro sino por la fuerza yo ya leí que en el 2017 la empresa que contrataron Tecnológica había denunciado un millón de votos de fraude esta vez estamos hablando de que ya los Boca Diurna o lo que fuera ya dicen que es el doble ¿cómo haces para hacer un fraude cuando vos estás perdiendo como está perdiendo Maduro es una cosa escandalosa va a ser una bomba internacional esto si gana Maduro también hay que tener en cuenta que todo el aparato del gobierno a 25 años no es fraude meramente de cambiar el número es simplemente también el hecho de amedrentar tal vez porque por ejemplo el sistema electoral que se está utilizando que se utilizó hoy queda registrado específicamente la persona que va el horario donde va donde vive etcétera en un país donde tanta gente depende de lo que es la asistencia el Estado vive en casas que son del Estado tienen como si fuesen punteros políticos manejados por el Estado ese fraude entre comillas también es parte del amedrentamiento de si no me votás a mí como proscribieron a Corina Machado que no la dejaron ¿no? diputado Giovanni a ver ese es el punto el fraude no es un acontecimiento en Venezuela no es algo que puede pasar hoy o no el fraude es un sistema si vos ponés a jugar a un equipo de 11 contra 20 y el de 20 además tiene el arco más chiquito discutir si el gol fue en offside o no es medio relevante acá no dejaste que la principal candidata de la oposición la inhabilitaste no la dejás hacer campaña no la dejás volar por el país no la dejás juntar recursos para no la dejás tener televisión le ponés requisitos ridículos a la gente que quiere votar no dejás que voten los extranjeros o sea es sistémico después cuánto más van a hacer con la maquinita o no es una anécdota más esto no es una elección normal pero cuando gobernó Macri también condenó de forma contundente al régimen de Maduro pero igual no alcanzó siguen gobernando la condena a mí me parece la gente decía esto ya se cayó ¿por qué? porque hoy es muy evidente que nadie vota a Maduro digo vas a Petare vas a Ponce Bello bastiones chavistas muy populosos siempre fueron bastiones chavistas hoy despreciaban a los colectivos cuando fueron a armar lío digo nadie lo está votando a Maduro los votos están los votos son de Edmundo y de María Corina la pregunta es ahora ¿qué va a pasar con la gente que va a hacer toda la insistencia para el escrutinio o va a ser insistencia en la calle? entonces hay una persona que hoy a la noche es clave que es Vladimir Padrino López que es el ministro de defensa es el líder del ejército ¿qué va a hacer al final del día con los muchachos con los rifles y los fusiles? ¿qué va a hacer esa gente? porque los votos están entonces es se la roban de nuevo y van contra esa gente que está completamente ilusionada y cebada inmovilizada se la roban de nuevo y van contra esa gente o aceptan de una vez por todas bueno hay quienes creen que los militares no acompañan más a Maduro por esto que recién escuchamos de muchas familias partidas o sea la familia de los militares también tienen a madres hermanos primos que fueron a otros países yo insisto con esto la gran derrota de Maduro la real la profunda por eso sin duda pierde la elección la única manera que tiene de ganarla es con fraude hoy ha roto la familia venezolana el proceso chavista iniciado desde un cuarto de siglo y eso es algo que nadie se lo va a perdonar de los que han emigrado una cosa que me impactó recién ustedes vieron al pueblo venezolano caminando por las calles los paramilitares en moto en moto lo que es el verdadero pueblo la verdadera ciudadanía y las mafias que sostienen a un delincuente como Maduro esto no llegamos a tener nosotros digamos llegamos a tener grupos piqueteros violentos pero no colectivos chavistas armados llegamos a tener gente paga inmovilizada y marcha contra marcha tuvimos una época en la Argentina de marchaba uno y la contra marcha del otro bueno gran mérito del gobierno mi ley de haber terminado con este caos en el cual el piqueterismo había transformado a la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también acá cerquita ven con Urbano Fran acaba perdón acaba de salir un comunicado de la Argentina un comunicado conjunto entre las cancillerías de Argentina Costa Rica Ecuador Panamá Paraguay Perú y Uruguay donde se manifiesta seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas eso solo podrá conseguirse durante un conteo de los votos transparente que permita la verificación y control de los veedores y delegados de todos los candidatos básicamente lo que están pidiendo es que se respete el proceso electoral pero sobre todo permitiendo el ingreso de los veedores y los representantes de cada uno de los partidos al Consejo Nacional Electoral que es donde se está llevando adelante el recuento de votos o sea que puedan entrar a contar los votos este es el pedido que están haciendo a esta hora y que se respete ¿quiénes lo hacen el pedido? lo hace Argentina Costa Rica Ecuador Panamá Paraguay Perú y Uruguay falta Brasil ahí ¿no? falta Brasil exactamente que es muy importante para la región y no está Colombia también ¿está Uruguay? está Uruguay ¿está Paraguay? está Paraguay Perú Uruguay Ecuador Costa Rica Argentina y Panamá no está Chile no está Chile tampoco el Chile de Boric no está presente en este comunicado conjunto que habrá habido un trabajo de la Cancillería para poder publicar esto ahora ¿cuál es el criterio para que se expidan algunas Cancillerías y otras no? ¿México se expidió? México tampoco está acá no está ni México ni Chile ni Brasil ni Colombia si uno dice América Latina ¿cuántos se expidieron acá? a ver hay ausencias pero claramente las más significativas México y Brasil exacto bueno y Colombia son los países también los presidentes ¿no? con mayor y mejor relación con Nicolás Nicolás Maduro sobre todo en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro el brasileño y el colombiano que también pusieron alerta ¿no? inclusive llamaron a Maduro a respetar el resultado pero bueno no firman y no se acoplan este comunicado conjunto Ramiro ¿es la economía también parte del fracaso digamos estos 25 años de chavismo y el hartazgo de la gente? o sea no solamente el éxodo porque el éxodo tiene que ver con lo autoritario del régimen pero también con que no hay un mango ¿no? y la gente se va a buscar una vida mejor otro lado por supuesto que pasa esto en todos los gobiernos totalitarios y territoriales como el de Maduro y el de Chávez que generan distorsiones en la economía porque la democracia es la institución básica para que una economía se pueda desarrollar acá lo que vemos es un sistema que viene trabajando con el fraude hace tiempo en esta elección también hubo fraude ya hubo fraude como bien planteó el diputado Giovanni cuando no dejan participar a María Corina de manera directa ¿qué es lo que estamos esperando ahora? la reacción de Maduro ¿qué va a ser Maduro? ese es el miedo que tenemos todos y ahí es cuando José Luis muy bien plantea cuál le va a ser la reacción internacional ya vemos la reacción de los países que claramente tienen una cordura pero hay ciertos países que parece que todavía no se dan cuenta de la situación crítica que hay en Venezuela cuando los resultados ya se están dando a la luz de que hay un claro ganador que es Edmundo sí, absolutamente un comentario de eso mira porque me impactan los casos de Argentina kirchnerista y la Venezuela de Chávez y Maduro ¿no? ahí es claro que los objetivos de tanto de la dupla Chávez-Maduro como la del kirchnerismo fue transformar al país en una villa miseria ese es el objetivo porque cuando vos sos miserable estás roto estás roto hasta anímicamente no tenés autoestima pasás a depender del Estado sí o sí y ahí es donde te chuparon directamente te abdujeron chau, fuiste ahora la velocidad a la cual se desarrolló el chavismo madurismo fue tan grande que llegó a romper la familia y para perpetuarse tuvo que entrar en fraude el kirchnerismo no llegó a romper tanto como por eso bueno, intentaron la Cristina Eterna la justicia no es que no lo intentaron bueno, Pepe cierro con esto por eso es tan importante y le agradezco muchísimo a la gente desde ya la paciencia en un momento tan duro como el que todos los argentinos estamos pasando pero fundamentalmente a la gente que le dé el apoyo que le está dando al gobierno del presidente Milley porque estos procesos como el kirchnerismo que lo cortamos antes de lo que lo cortaron espero hoy en Venezuela son procesos tremendos te destruyen todo no queda nada vivo no te queda viva la salud la educación la familia las fuerzas armadas etcétera fuimos fuimos en ese camino sin duda estamos mostrando imágenes en vivo y queremos mostrarte este capítulo mirá esto que es lo que están reclamando ha ido destacar a Moroso en la puerta esto es lo que están reclamando poder contar los votos así de esta forma mirá Edmundo 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 así están cuestando las papeletas esto es un centro de votación de Petare el barrio más grande de América Latina antiguo bastión del chavismo y están mostrando los votos en este caso en favor de la oposición en favor de Edmundo y es lo que reclaman allí en la puerta donde está caro para darnos más información la gente quiere poder contar papelito por papelito como pidió Corina Machado la líder de la oposición caro así es algunos de ellos lo que reportan es que algunos testigos de la oposición están aquí afuera es decir no han podido pasar adentro del centro algunos de los testigos la verdad es que los testimonios son muy impactantes como vos ves es realmente impresionante la cantidad de efectivos de las fuerzas que se han desplegado en la puerta de este centro ante la cantidad de manifestantes había más manifestantes pero como bien registramos en las cámaras de ETN hubo una avanzada de los grupos motorizados de los colectivos y mucha gente se fue de aquí otros están dispuestos incluso a amanecer si es necesario para que este proceso se dé como corresponde realmente ahora empezamos a ver te acordás que veníamos por una calle desierta fíjate vos en la mano de enfrente empieza a agruparse más gente empieza a agruparse más gente estamos viendo a más gente aquí en el lugar hola ¿cómo estás? estamos en vivo para el periodista ¿qué está pasando aquí? aquí está pasando lo siguiente que están aplicando la estrategia una vez cerrado el medio de comunicación el centro electoral se aglomeraron para generar esta situación pidiendo entrar y de alguna manera otra anarquizar la situación del conteo de los votos es ilegal el conteo de los votos lo tiene la institución que lleva adelante las elecciones pero ellos dicen que algunos testigos están afuera es que esa estrategia ya la habíamos denunciado que esto es una estrategia de crear problemas una vez que los centros a las 6 de la tarde ya se cierran yo fui testigo a las 6 se cerraron se empezaron ellos a aglomerar aquí para esa estrategia mediática y algunos medios se prestan para eso ¿te gustó mi declaración? Mire señor no hago ninguna valoración yo simplemente estoy entrevistando me encantaría que le dijera eso a la audiencia de tu medio que esto es una estrategia para generar conflictividad desde el punto de vista político y distorsionar la realidad electoral de nuestro país mi rol es contar lo que veo y dejarlo a usted que dé su testimonio perfecto gracias gracias a usted bueno como verás aquí también hay ciertas a veces ideas preconcebidas respecto del trabajo de la prensa lo que está denunciando mucha gente es que hay testigos que se han quedado afuera aquí hay gente agolpándose hay gente que incluso se ha vuelto a aproximar a este centro de votación donde hasta hace minutos nada más vimos registramos en vivo la avanzada de decenas y decenas de motos viniendo a correr a la gente a correr a los manifestantes que estaban aquí cuando les preguntábamos por qué amedrentaban a la gente ellos dicen no es la defensa de la revolución es la defensa de lo que algunos de ellos califican como una victoria para Nicolás Maduro pero fíjate vos que hay mucha gente que quizás con cierto temor pasa de la vereda de enfrente pero empieza a volver a agruparse más gente en este lugar cuando hasta hace minutos estábamos hablando de calles desiertas ¿qué hace la gente que está enfrente? contalo de nuevo Carlos algunos vienen a registrar con sus celulares lo que pueda pasar aquí como la escena que cubrimos en vivo nosotros pero mira vamos a cruzar vamos a escucharlos hay gente obviamente rehace a dar sus testimonios pero vamos a escuchar a todos hola ¿cómo están? estamos en vivo para la Argentina ¿podrías darme tu testimonio unos minutos? ¿cuál es tu nombre? Nexair Chirinos bueno ¿qué estás haciendo aquí? esperando yo fui a votar en Montalbán en mi centro de votación como tal habitual en la mañana súper temprano yo vivo acá no me aceptaron el cambio de residencia cuando fui para el CNE me dijeron que era un papeleo muy extensivo y yo bueno olvídense me voy para allá aquí estoy como apoyo al conteo pues yo vine pasé un rato me quedé aquí esperando para ver qué sucede en realidad ahí con el apoyo de muchísimas personas siento que mira Venezuela está más unida que nunca sinceramente ¿tenés miedo? un poquito ¿sí? por lo que vaya a suceder no se sabe qué vaya a suceder ahorita con las declaraciones que dio el presidente no sé qué vaya a pasar con lo del baño de sangre y todo eso todos los venezolanos sentimos ese temor por lo más profundo de nuestro corazón pero tenemos ese ese ímpetu de querer echar adelante y de querer sacar a este gobierno de acá ¿tenés a tu familia acá o tenés parte de tu familia afuera? tengo una parte de mi familia afuera mi hermana está en Perú mi mejor amigo acá yo tengo un tatuaje que me lo hice con él antes de partir el día antes de irse para Perú también los extraño muchísimo y espero que vuelvan este año pero los quiero acá mi familia los necesita mi papá lo necesita ¿vas a quedarte cerca de este centro de votación toda la noche si es necesario? toda la noche si es necesario toda la noche si es necesario ¿viniste con alguien de tu familia? no vine solo yo vivo acá en el parque grabó como tal solo mi abuela falleció hace un año y pico y me vine para acá solamente a apoyar a los compañeros que tenemos acá algunos vecinos que tengo acá muchas gracias por tu testimonio ¿cuántos años tenés? 21 21 bueno fíjate vos todas sus vidas con el régimen chavista de verdad muchísimas gracias eso es terrible bueno bueno esto lo repiten mucho son muy jóvenes algunos de ellos bueno la bandera venezolana aquí desplegada hola ¿por qué están aquí? ¿cómo estás? estamos en vivo para el canal TN de la Argentina porque ya o sea un cambio yo soy yo hoy nací en revolución tengo 21 años yo no conozco nada más que no sea revolución ya estoy harta de no tener una calidad de vida digna o sea yo quiero poder estudiar y que mi estudio valga yo quiero que mi hermano venga del país o sea yo estoy ya cansada de que mis sobrinos estén creciendo lejos de mí o sea ya es suficiente o sea la juventud ya nos cansamos ya es suficiente muchas gracias por tu testimonio bueno estamos escuchando a todos y me parece importante marcar que estamos en vivo y le hemos puesto el micrófono incluso hasta las personas motorizadas que avanzaban estamos escuchando a todos es impresionante ver como estas personas después de la secuencia que vimos vuelven a acercarse con la bandera de Venezuela porque están aquí porque queremos una Venezuela libre por nuestros hijos queremos una Venezuela libre estamos cansados del hambre de las bolsas llenas de gorgojo de este gobierno que nos sirve por un coño de que la gente se muere en los hospitales estamos cansados de todo esto queremos una Venezuela libre ya está bueno ya nos cansamos ya y nos vamos a quedar en la calle esperando los escrutinios muchas gracias caro tenemos un dato urgente en breve vamos a volver seguramente si 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 tenés prioridad total y absoluta aparte lo que estás contando es absolutamente conmovedor está caro amoroso allí en Caracas Gonzalo vos tenés un dato urgente si porque acaba de tuitear hace minutos nada más en un mensaje en la red social X Rander Peña Ramírez quien es es el vice canciller de Venezuela que repostea un mensaje de la ministra Patricia Urrich y dice o sea el gobierno de Venezuela dice denunciamos al gobierno de Javier Milley que en medio de su desespero amenaza con invadir la embajada de Venezuela en Argentina constituyendo una violación a la convención de Viena hacemos responsable a Milley por la integridad física de nuestro personal diplomático no toleramos ninguna amenaza esto es lo que dice el vice canciller de Venezuela sobre la visita de Luis Petri Patricia Urrich y Diana Mondino tanto a la embajada como también a las plazas cercanas ¿Quiere contestar Sperk esta declaración del vice canciller? Sí forma parte del circo de Maduro la verdad que podría que hacer ser payaso en lugar de ser vice canciller porque yo cuando hoy la ministra Bull dice esa foto fue sacada en absoluta paz nadie pensó en invadir la embajada de Venezuela recién yo vengo de estar ahí nadie pensó en invadirla había un cordón policial la gente de manera muy pacífica civilizada se manifestaba a favor de la libertad y en contra de un eventual fraude poné la imagen de Petri de Lira este hombre es el ministro de defensa argentino que estuvo ahí esta es la invasión de la que habla la de Petri con Cristina Pérez están cantando libertad que problema tiene este buen hombre con la libertad todos estos fascistas siempre tienen problemas con la libertad donde está el intento de invadirla es increíble si si absolutamente ya quiero presentar y saludar y agradecerle a Lisa Trota que está con nosotros acaba de venir de la embajada no bienvenida gracias hay mucha gente en la embajada hay mucha gente todavía desde las 5 de la mañana incluso antes estamos congregados en las inmediaciones de la embajada la verdad es que es increíble porque creo que es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en Venezuela se congregó no solo los que podían votar que lamentablemente éramos muy pocos por decisión del régimen de Maduro sino todos los venezolanos que de alguna manera querían hacer sentirse querían ser partícipes de este momento de la historia y también debo agradecer a muchos de los dirigentes que están aquí y muchos otros que nos acompañaron a lo largo del día y por supuesto a la prensa porque creemos estamos seguros que esto va a ser un día histórico no solo para Venezuela sino para todos los demócratas del mundo quiero ahora preguntarte sobre eso si tenemos imágenes en vivo de la embajada aquí en Argentina la embajada de Venezuela vamos y qué podés decir de lo que dijo el hijo de Maduro no sé si llegaste a leerlo nosotros estábamos contando recién ahí están los venezolanos en vivo esto es en Buenos Aires en la embajada mucha gente todavía mucha gente todavía ahí se quedan se quedan ahí esperando resultados esa es la idea seguramente sea así la verdad es que en el día hubo en dos lugares específicos de la ciudad congregaciones gigantescas y yo creo que sí que vamos a estar esperando de manera pacífica de manera alegre porque además ese es el llamado en las distintas partes del mundo y especialmente en Venezuela y lo acaba de hacer Edmundo González Urrutia al lado de María Corina a que los testigos y los miembros de mesa se mantengan en los centros de votación hasta obtener sus actas de escrutinio que es lo que están queriendo negarnos en este momento eso es lo que no entendemos que está pasando porque nosotros estamos ahí en vivo con Carlos Moroso mostrando las imágenes está la policía en uno de los centros de votación pero están los veedores adentro viendo voto por voto pudieron estar adentro pueden estar están negando justamente el acceso a los testigos a que puedan tener sus actas de votación porque bueno hay una muestra irreversible de la derrota de Nicolás Maduro entendemos que Edmundo González Urrutia dobló a Maduro en estas elecciones y no quieren reconocerlo ¿pueden hacer fraude? yo creo que en este punto es imposible hacer fraude lo que quieren es evitar reconocer la derrota y ese es el artilugio que en este momento están tramando yo creería que al pasar de las horas tendríamos que empezar a pensar de alguna manera en un escenario de posible negociación que creo que es la única opción que le queda a Maduro y que esperamos que sea la única que entiende ¿qué quiere decir una negociación? una negociación para poder ya comenzar el camino hacia la transición democrática pero para eso se tiene que mostrar derrotado electoralmente Maduro así es pero vos crees que él va tenemos el búnker en vivo de Maduro ¿él crees que va a salir y va a reconocer a la oposición y va a decir bueno felicitaciones bueno no sé si felicitaciones tanto no le pedimos pero que diga por lo menos que hay un ganador en esta elección y que no es él ¿crees que puede pasar eso? Aunque salga en este momento a los miembros del Consejo Nacional Electoral que es el cuerpo por supuesto adepto a la dictadura que le corresponde a llevar adelante las elecciones y dar los boletines y los escrutinios porque además en Venezuela está prohibido que se dé ninguna cifra por adelantado antes de que lo haga el Consejo Nacional Electoral y por mínima y esto lo digo con muchas responsabilidades desde el punto de vista personal por mínima que digan que sea la diferencia por supuesto a favor de nuestro candidato nosotros nos damos por satisfechos es importante destacar cuáles han sido las posturas internacionales ya tuiteó el canciller chileno tuiteó Kamala Harris han tuiteado distintos dirigentes internacionales por sobre todas las cosas pidiendo que se respete la voluntad del pueblo venezolano y la voluntad del pueblo venezolano hoy se vio demostrada en las calles Buenos Aires fue un ejemplo más pero por sobre todas las cosas en Venezuela como vimos y es la voluntad de cambio tenemos un dato Gonzalo sí porque acaba de hablar Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez es un hombre muy fuerte del chavismo es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y es básicamente el jefe de campaña de Nicolás Maduro de una conferencia de prensa muy extensa al estilo de Hugo Chávez al estilo de Nicolás Maduro donde no hubo referencia alguna a los resultados tampoco hubo referencia alguna a las denuncias que se están llevando adelante por parte de la oposición ni mucho menos también un horario en el que se fuesen a transmitir estos resultados pero también quien publicó y haciendo referencia a la embajada un comunicado fue la propia Estela Lugo la embajadora de Nicolás Maduro acá en Buenos Aires donde también se acopló al vicecanciller y dijo que denuncia contundentemente las irresponsables acciones de Patricia Burrich que viola convenios internacionales en línea con la cancillería e incita al odio y a la violencia la hago responsable también dice el alugo de cualquier agresión contra nuestra embajada nuestro personal diplomático local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla le dice la embajadora de Nicolás Maduro en la Argentina la ministra Patricia Burrich bueno es como la contracara expert de Milley a lo que es Maduro porque en la campaña también ha hablado mucho de Milley incluso el cierre del cierre de campaña habló de Milley que no dice por qué habla del presidente argentino del cierre de campaña de Venezuela bueno porque Milley representa una llama de libertad que es la antítesis de lo que el gobierno fascista asesina y narcotraficante Maduro es así que por lo tanto como el kirchnerismo se parece mucho a la degeneración que es el Maduro-Chavismo obviamente que el gran enemigo de fascismo como el kirchnerismo o Maduro-Chávez es la libertad y hoy Milley representa eso en el continente diría a ver están cantando el himno ahí caro caro estamos con vos ahí pero están cantando el himno frente están cantando el himno frente al al centro electoral han levantado los celulares y comenzaron a cantar el himno que comienza con la icónica frase gloria al bravo pueblo y se resignifica en este contexto esta es la imagen a esta hora conmueve ver también familias enteras adultos mayores que se han acercado y el aplauso de cada vez más gente que ha vuelto a este centro de votación después de que la avanzada de los grupos motorizados hiciera que muchos de esos se dispersaran están cantando están cantando un himno quizás en una apelación también a esas fuerzas de seguridad desplegadas allí que momento estamos compartiendo con la cobertura de todo noticias allí en la ciudad de caracas en este caso con la gente muy movilizada tal cual se venía viendo durante la campaña se escuchó muchas veces a los líderes de la oposición decir que esta elección era distinta que había mucha participación de la gente y son las voces que estamos compartiendo ahora en vivo esta noche y las historias claro pon el micrófono y aparece la historia de alguien que tiene familiares afuera y que quiere recuperarlos y quiere volver a verlos es lo que más se ha escuchado esta noche estamos en vivo para la Argentina ¿podría hablar unos minutos con nosotros? ¿cómo es su nombre? Carlos Carlos ¿por qué ha decidido venir aquí? porque queremos un cambio para Venezuela queremos que eso es un cambio queremos que esto cambie queremos que la situación sea mejor para nosotros ¿qué edad tiene usted señor? 60 años ¿está jubilado ¿retirado o trabaja? retirado ¿y aproximadamente cuánto cobra de jubilación? eso da hasta vergüenza decirlo pero menos de 5 dólares ¿y cómo subsiste? ahí está eso es una muy buena pregunta pero eso es que cuando se ven las cosas de afuera se ven muy fácilmente la cuestión es vivirlas aquí adentro y hacer lo que uno puede hacer dentro de lo que puede hacer para poder subsistir ¿usted tiene familia afuera? tengo familia afuera no tengo familia mi hermana solamente está afuera pero de hace muchos años cuando esto no antes de la crisis antes de todo ahora estoy sola ¿tiene temor por esta noche? ¿tiene temor por lo que va a pasar? para nada, para nada, estoy muy tranquilo, estoy muy confiado de que nosotros los venezolanos por fin hemos tomado conciencia de que nos hagamos cómplices todos y hagamos de que esa situación cambie de una vez por todas. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, muchos testimonios de jubilados hemos recabado en estos días y justo lo veía el señor con su bastón que se había acercado por supuesto de la mano de enfrente porque quizás muchos quieren evitar algunas de las situaciones como las que hemos visto hace un rato nada más pero es particularmente impactante ver a muchos adultos mayores movilizados y te diría que vemos como los dos extremos, chicos muy jóvenes que solo conocieron esto en términos políticos y la gente más grande los adultos que quieren en este caso, en el caso de quienes están concentrados aquí algo distinto. Sí, los jóvenes con mucha esperanza por lo que escuchábamos y los testimonios de Caro, Amoroso. Podemos poner el tuit del hijo de Maduro que le quiero preguntar a Elisa Trota y ya volvemos con Caro en vivo. Le quiero preguntar por esto, por este mensaje que da por ganador a Maduro tan temprano, de forma anticipada, generando más tensión de la que ya hay en las calles como estamos mostrando con el equipo de TN allí en la ciudad de Caracas. Apenas puedas mostrarme ahí el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que prácticamente hace una felicitación a su padre por haber ganado la elección. Le pregunto directamente a Trota por esto, no sé si lo pudo ver, pero el mensaje más fuerte del oficialismo hasta ahora es el hijo de Maduro. Sí, ciertamente esto es algo muy preocupante. Tenemos información que el régimen pretende desconocer la victoria contundente de las fuerzas democráticas de Venezuela por sobre ellos y en este sentido quiero hacer un llamado muy responsable a que es la hora de que la comunidad internacional respalde más que nunca la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Continuar presionando. Esto es fundamental. La presión internacional funciona y se ha demostrado en distintas instancias. La presión internacional a estas horas significa que se comuniquen con el régimen, que planteen negociaciones. Sabemos que además el régimen no ha querido que los distintos veedores internacionales, una muestra de ellos es el diputado Giovanni, que está aquí, que intentaron ingresar a Venezuela para acompañar la elección, lo hagan. Pero está, por ejemplo, Celso Amorín, el representante internacional del presidente brasileño en Venezuela. Sabemos que hay distintos representantes de gobiernos. Bueno, recién el diputado Esper dijo, diputado usted dijo recién que quería también que los otros gobiernos, no solamente el gobierno argentino, presionara a Venezuela para que vuelva a ser una democracia. Por supuesto, como corresponde a regímenes como estos, hay que comenzar primero con una gran, gran, gran presión internacional. Seguramente van a querer negociar si la presión internacional es muy grande. Negociar qué? Y que no terminen presos a los dos días, si se han robado todo. Y además han asesinado a decenas de miles de venezolanos. Me preocupó, Trota, que cuentes que hay información que tenés que el régimen no está dispuesto a dar un resultado que no sea el que ganaron ellos. Sí, es información que empieza a correr a través de algunos periodistas en Venezuela. Es algo que nos preocupa a todos. Y que mi llamado no es justamente a desalentarnos, sino todo lo contrario. ¿Las Fuerzas Armadas de Venezuela responden a Maduro directamente todavía? Responden al régimen chavista, pero yo creo que hay una diferenciación importante que hacer. Una cosa son los altos mandos que también han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad y en corrupción y en narcotráfico y están siendo investigados por ellos. Pero los bajos rangos y los medios rangos también son víctimas del sistema perverso del régimen. Sus familias tampoco les alcanza el sueldo para comer. Sus familias tampoco consiguen las medicinas. Sus familias han tenido que huir del país y en muchos casos desmembrarse y separarse por no poder seguir viviendo en Venezuela. Así que yo no estoy tan segura y confío en que la mayoría de los militares y de la Fuerza Armada venezolana, en este sentido, si es que llegase a haber un llamado a la represión, cosa que espero que no suceda porque sabemos lo sangrienta que puede ser la represión en regímenes totalitarios como este específicamente, como el de Maduro. Estas motos que estamos viendo que cubrimos en vivo los colectivos chavistas, tenemos la imagen de uno de ellos armado. No sé si todos van armados, cómo funcionan. Son grupos paramilitares armados por el gobierno, digamos grupos extraoficiales. Podríamos compararlo con la AAA en su momento y que justamente obedecen a órdenes del régimen de Maduro. Sin embargo, es importante destacar que estos grupos se han reducido en gran medida en los últimos tiempos. Anteriormente, en Venezuela, ver un motorizado, ver grupos de motorizados, significaba un temor inmediato. Y en las grandes caravanas que han acompañado al mundo González Urrute y a María Corina Machado en su gira por el país, la han encabezado precisamente los motorizados. Gonzalo tenía el dato relevante de esta noche, que es un comunicado del gobierno argentino y de otros gobiernos de la región, no sé si es suficiente o no, pero que instan, Gonzalo, a reclamar que se respete esta elección. Sí, sobre todo a que se respete el tratamiento del conteo de los votos. Un conteo que empezó, y como decía Trota, sin una presencia grande de la oposición. Pero Fran, también me gustaría preguntarle a Elisa, ¿qué herramientas le quedan a la oposición? Porque esta misma dinámica la vimos en el 2013, cuando Nicolás Maduro le ganó por menos de un punto de diferencia a Enrique Capriles. Después en el 2008 la propia oposición llamó a no votar para deslegitimizar las elecciones. ¿Qué herramienta le quedaría ahora a la oposición en caso que el chavismo no quiera reconocer justamente los resultados y no quiera reconocer tal vez lo que podría ayer hacer una derrota? Son dos momentos y varios momentos muy distintos. En su momento, cuando hablamos de la elección con Capriles, era muy poca la diferencia que había. Hoy estamos hablando de que Edmundo González Urrute puede haber llegado a doblar, que la diferencia puede haber sido exactamente el doble en comparación con la de Maduro. Esto es muy difícil de maquillarlo. Ellos no tienen manera de probar que supuestamente ganaron, no tienen manera de comprobar el fraude. Eso por un lado. Y por otro lado, en esta oportunidad también coincide la conciencia de la comunidad internacional de que el hecho de que Maduro se vuelva, se robe estas elecciones, tiene unas implicaciones directas no solo en Venezuela, sino también en toda la región, entendiendo que Venezuela es la entrada, entre otras cosas, del terrorismo islámico a la región, es el principal socio de Rusia a la región, que tiene como principal socio Irán a las barcas del narcotráfico, ha exportado el crimen organizado y justamente por eso vemos como aliados tradicionales, que es el caso de Petro y de Lula, están haciendo un llamado a que se respeten las reglas democráticas, porque ellos saben que van a ser los principales afectados en caso de que Maduro se aferre al poder. Bueno, embajadora, para la entrega de poder, si es que esto ocurriera, es en diciembre recién, faltan 6 meses todavía. Esa negociación que supuestamente usted dice que debería abrirse, ¿qué debería aceptar el régimen? ¿Un exilio, garantías de exilio, de no ir preso? Necesito que lo responda después de una pausa muy breve que tenemos que hacer. Esper, gracias. ¿Quiere decir algo para frase final? Le iba a preguntar a Elisa, yo en realidad, ella habló de que empiezan a correr versiones, y no escuché mal, que el régimen podría llegar a desconocer el resultado, ¿no? Ahora, si el resultado es por el doble, o sea, el régimen saca 30 y la oposición saca 60, groseramente, ¿sobre qué base vos desconocés un resultado que es el doble? Pueden hacer respuesta después de la pausa, porque tenemos un programa después. Pausa muy, muy breve. Me quedo un cachito más, entonces. Dos preguntas para Trota, por favor. Gracias, Esper, y gracias también al diputado Marra, al diputado Giovanni. Quédense, no se vayan, que hacemos una pausa breve y venimos. Estamos con esta cobertura en vivo en Todo Noticias en Venezuela, en una noche clave, importantísima para la región. Pregunta de Gustavo Bazán para Elisa Trota, y también del diputado Esper, para que responda sobre lo que se espera. Una negociación, decía Gustavo, de acá a diciembre, cómo se lleva adelante, y el diputado Esper preguntaba cómo pueden hacer fraude si hay una diferencia del doble, ¿no? Desconocer, ¿no? Desconocer. Desconocer. Sí, comienzo por la pregunta del diputado Esper rápidamente. No se puede hacer fraude, no pueden desconocerlo. Justamente aquí lo clave son los testigos. Quedarse en los centros de votación, exigir las actas, y contar papelito por papelito. No hay forma de desconocer un resultado como este. Y en relación a la negociación, a la comunidad internacional, digamos, tenemos que ellos tienen que empezar a entender cómo han pasado en todas las dictaduras que han ido hacia un proceso democrático, que las transiciones pueden incluir distintas cosas. ¿Puede incluir la inmunidad? Quisiera decirte que no, pero es una posibilidad. ¿Puede incluir que ellos sean partícipes políticos de próximos gobiernos? Quisiera decirte que no, pero es una posibilidad. En Venezuela hace muchos años que la gente y expertos vienen preparándose en transiciones, lo vienen estudiando, y estoy segura que además con el acompañamiento de las mesas de negociación del Reino de Noruega, las negociaciones de Barbados, de México y de distintos actores internacionales, vamos a poder llegar a lo único que nosotros queremos, que es una transición democrática. Gracias, Silisa Trota. Estamos muy atentos a lo que pasa en Venezuela. Gracias por el apoyo. Estamos muy atentos. Gracias, diputado Espert. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.